Se quedó tranquilito, quietito, el perro que estaba escondido debajo de un arbulto, pensó que no era muy seguro ahí y quiso cambiarse, pegó un salto, se escondió en otro matorral, pero movió las ramas de los arbultos donde él estaba, entonces empezó a ir a ver un conejo, lo voy a matar, y el pecafro de arriba, tranquilito, tranquilito, para que no le fuera la disparada a él. Este es el pecafro de un cazador a punta, y de repente ya sé, le di esta luz, fue a ver lo que había, y afortunadamente había una hoja y una rama, el pecafro se había ido y no había cazado a nadie, se fue el cazador y el pecafro de arriba, tranquilo, entonces quiso irse para su casa, empezó a lequear, salta, y se fue derechito al suelo, ¿por qué?, porque los pajarón no vuelan si no tienen plumas, y con el susto, al pecafro se le habían caído todas las plumas, no le quedaron ninguna, Pucha, dijo el pecafro de arriba, lo voy a hacer aquí sin plumas, no puedo volar, además que, también, necesito plumas, ¿y qué hago?, pero allí mi amiga Noica, tiene plumas y rojas, y partió donde el señor Noica, señora Noica, me conviene una punta plaza, por favor, le puso las dos plumitas, dos de picazón, y feliz y contento, pero, le faltaban más todavía, entonces fue donde el señor Toro, le dijo, oiga, compadre, Toro, me presta la plumita, por favor, mire como venía con el cazador, me regaló la plumita, no se va sum��, como venía con el suelo, Ecuador, en todo momento, por ejemplo, os, oiga menos que. Por ejemplo, le pidió que los chicos, oiga menos a todos los libros de palbra y aciriéndose como venía este millón, le dijeron qué dice, cómo redo, así, sabemos y lo digo con el premio para mujeres, contento, oiga menos, orajo, oiga menos a todos, lo que termino. Y ahí, que acaban de ir a la balada, se quedan con las pruebas, se echó un plan para ahí, se van a su casa, pero su casa se quedó de bañera, y con él empezó a dar solo para el otro lado. ¡Padre! ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Y es que los patros, que necesitan las pruebas de la cola para dirigir el pueblo, y no tienen pruebas de cola. Y entonces, ¡cucha, caiga! ¿Qué tiene el barrio? ¡Vos, lo hago! ¡Ah! El cóndor tiene un barrio afuera para poder dirigir el pueblo. Pero el cóndor, por nada, va a ver ahí arriba. Y ese cóndor que está ahí, diciendo que iba a la otra ruta, es un cóndor chico, esa cóndor va a ser un chupinita. Y es el paga del cóndor grande, entonces lo pasea. ¡Compadre, cóndor! El cóndor ni lo pezó. ¡Compadre, cóndor! ¡Nada! El cóndor dijo, ¡oye! Me dijeron a llamar el cóndor cóndor. ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Compadre, cóndor! ¡Compadre, cóndor! ¡Ahí sí, pues! El cóndor ya empezaba por encima de él, ¿verdad? Y miró hacia abajo, papá. ¿Quién me llamaba ya? Y luego me dio un parcero. ¡Compadre, cóndor! Y ustedes, con ver las pruebas, porque no lo veía ahora. Entonces ahí, el cóndor va a ser una cubita, dos cubitas y tres, porque una es para el derecho, ¿cómo? Otra va a botar la de aquí, y otra va a botar la de aquí. Se puso en la secundaria con la escuela, y se va a botar la escuela con la escuela. Y desde ese entonces, los colores tienen cubas, con diferentes colores. Los colores tienen cubas, pero esto es lo que se llama crochet. ¿Quieres una enseñanza? ¿Cuál tiene que entender de eso? La primera, es que no todas las personas que viven en el boxeo son iguales. No todos en la escuela somos iguales. Todos somos arquitectos. No hay ninguno que sea igual a otro. Parecido también, pero igual, ninguno. Pero, todos y cada uno de nosotros puede compartir lo que tienen los demás. Y esa es nuestra tarea en la vida. Todos somos arquitectos, pero podemos compartir, convivir y compartir lo que tenemos. ¿Qué les parece la historia? Hasta que vayan... Le dicen que todo de ahí, saquen el libro. Lleven pa' la casa. Llean, lean, lean mucho. ¿Y la próxima vez? ¡Eso es el conejo! El conejo está adentro. ¿Se fue? Está adentro. ¡Se ecapó! ¡Sí! ¡Se ecapó! No importa. Vamos a ir a buscar y lo vamos a guardar. Volvemos a conocerlo. ¡Les vi la cura! ¡Ya! ¡Chau chicos! ¡Chau! ¡Gracias!